Venta de bebederos automáticos para lechón y cerdo adulto contamos con el modelo más pequeño de acero inox para lechón y contamos con el modelo más grande también para cerdo adulto o más rana Venta por unidad o por mayor enviamos en provincia en todo el Perú Búscanos en internet, google como Gran Camero o SomosCuberú.com Estamos en Lima, en Los Olivos, en La Manzana, 119, el OTC, el asentamiento humano de Enrique Mía Al Espada de Mercado de Enrique Mía, RPC 944-250-224, RPM 961619268